¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y estamos de vuelta en World of Warcraft. Hoy quiero mostrarles una herramienta que implementaron hace unas semanas si no me equivoco. Fue cuando implementaron el tema de la tienda in-game, ya habíamos hablado de eso, pero es una función que va a permitir tanto a nosotros encontrar buenos grupos para RAID como a personas que están armando RAID y encontrar justamente personas necesarias para terminar de llenar su grupo para ir a hacer RAID y es justamente lo que se llama el RAID Browser. El RAID Browser es esta pequeña interfase que nos permite buscar personas o ponernos dentro de una lista de personas para que nos elijan y hacer la vida más fácil de los líderes de grupos que están armando para hacer RAID. Ahora, podemos armar RAID flex de Mist of Pandaria, Bale of Eternal of Sorrows, Gates of Retribution, The Underhole y Downfall, que es básicamente el único flex que tenemos que es Circho Foglimar, pero además tenemos para armar RAIDs de 10 en Heart of Fear, Motion Vaults, Circho Foglimar también, Terras of the Endless Springs y The Throne of Thunder. Además de eso tenemos para armar RAIDs también para los World Bosses como los Celestiales que están en la isla intemporal o Ordos que es el World Boss legendario que obviamente se puede accesar si es que tienes la capa legendaria. Entonces yo estoy acá marcado como tanque o como DPS y eso es todo. Ah, tenemos también para RAIDs 25 igual, Heart of Fear, Motion Vaults, Circho Foglimar, Terras of the Springs y Throne of Thunder. Entonces, como estamos iniciando la semana, básicamente voy a ponerme para Celestiales y para Ordos como tanque y como DPS para ver si me eligen y así puedo entrar más fácil y más rápido a un grupo y pues llevarme los kills de estos voces y a ver si con suerte me llevo algo de loot. Muchachos espero que les haya parecido informativo este video. No se olviden de darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. También pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter. Todos los links están en la descripción. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima.